Hoy recuerdo que cuando comenzamos a orar, yo le puse la mano al niño, el niño estaba encorvado con una máquina donde se encorvaban en Estados Unidos porque la enfermedad tan grande era que tenía, problemas del corazón, muchos problemas y cuando yo puse la mano yo veo que el niño va creciendo, yo voy orando, va creciendo y sale huyendo y en inglés dice se me metió el espíritu y el papá lo quiere agarrar y el tío dice no me agarren que se me metió el espíritu santo y comenzó a caminar. Que Dios me les bendiga mis hermanos de YouTube, yo soy Jerison Cabrera y estoy por aquí dándole apertura a un nuevo segmento titulado conociendo a los líderes cristianos. Hoy tenemos a un invitado, a un líder hombre de Dios tremendo que yo sé que vamos a aprender muchos de él, mucho en gran manera porque ya hemos compartido con él y yo sé que será de gran bendición para tu vida. Si quieres hoy ser edificado, no te muevas de ahí, invita a alguien que se acerque, si no te has suscrito, suscríbete porque hoy Dios hará grandes cosas. Yo sin más preámbulos le entregaré para que él se presente, pastor que Dios me le bendiga, verdaderamente que es un honor tenerlo aquí con nosotros y sabemos que Dios hoy será de gran bendición. El honor es mío estar con usted en este segmento tan maravilloso que está edificando a muchas personas porque todo el que se suscribe al canal y puede ver, ver que todo lo que va a recibir es edificación y bendición de parte de Dios. La gloria del Señor, verdaderamente que es un gozo ser instrumento a través de esta plataforma y llevarle vida y bendición al pueblo. Pero sabemos hoy, pastor, hoy queremos conocer de usted, queremos, porque sabemos que usted es un hombre influyente en lo que es el evangelio. Sabemos que Dios a usted lo ha llevado por muchos lugares y sé que sus experiencias nos servirán de mucho. Y quisiéramos iniciar, pastor, conociendo quién es usted, dónde vive, no sé, cómo fueron sus primeros pasos, cómo conoció al Señor, qué tal esa introducción. Bueno, mi nombre para el que no me conoce es Daniel Fermín, soy aquí de Jaina porque tengo más de 40 años en Jaina, ya soy jainero. Aquí conozco al Señor, yo me caso en el año 1987 con mi amada esposa, la cual todavía estamos juntos por la misericordia de Dios, pero creamos cuatro hijos y yo le crió dos. Luego a los dos o tres años de casarme, conozco al Señor, tengo un encuentro personal con el Señor, lo recibo y desde los tres meses comienza el Señor a utilizarme. Tuve un gran privilegio porque yo decía que me convirtiera en que no quería ser un cristiano normal, quería ser un cristiano sobrenatural, o sea, de lo que le dicen loco, de lo que están fuera de aquí, de lo que se conectan con la gloria en el cielo. Tremendo. Y siempre le pedía eso al Señor y desde que me convertí, de mi temprana edad, jovencito, de 20 y pico de años, comencé a buscar al Señor. A los tres meses el Señor se me revela y me entrega un ministerio evangelístico. Yo me convierto en una iglesia en Viernan, mi primer pastor Alejandro Santo, luego mi segunda pastora Soyla Uribe de Ciprián, una madre que siempre también nunca la olvidó. Ella fue la que vio también en mí este llamado, no solo de evangelista, sino de pastor y que yo podía fluir en los cinco ministerios. Yo no me lo creía, pero ella me introdujo y me decía, yo decía, ¿cómo yo? Yo me conformo y creo como evangelista. Y ella me decía, no, yo veo a usted porque tú eres un hombre entregado en todo, un hombre que ha negado a la obra de Dios, no tiene peso para caminar en la obra y hacer todo en Dios. Bueno, le creí lo que ella me dijo, pues en el año 1993, comienza el ministerio público como evangelista aquí en Jaina, donde comienzan a utilizarme las iglesias, las asambleas de Dios, iglesias de Dios, a dar campaña en Jaina. Ahí comienza el ministerio público como comenzó con nuestro Señor Jesucristo, salvando almas, Dios haciendo grandes cosas, maravillas. Me utiliza para romper una maldición que había aquí de más de 40 años, donde el ministerio evangelístico no se le daba apertura, ni se honraba el ministerio evangelístico, sino que solo se hablaba las cosas negativas de un evangelista. Pues yo me propongo traer avivamiento de parte de Dios, Dios pone eso en mi corazón. Y por primera vez en la cancha del centro, nunca se había utilizado, doy la primera campaña, donde hoy el primer, el fracanadero más grande del cruce, hoy es cristiano de la iglesia de Dios central. Cuando el bebé me dice, mi papá, mi papá, o sea que es importante que usted, aunque sea pastor evangelista, no importa en el nivel que tenga ministerial, que siempre haga obra de evangelista y predique las palabras. Porque es lindo cuando a ti te dicen, papá, tú siendo, yo siendo un joven, un anciano de 80 años, decime que yo soy su padre espiritual y tratarme con ese respeto. Luego vamos creciendo, Dios nos promete, luego nos profetiza a mí en una iglesia asamblea de Dios también en Gringo, donde el pastor vulgo, que yo iba a las naciones. Pues yo me lo creí también y el profeta que profetizó en esos tiempos andaba con una mujer evangelista, llamaba Lila Wilmore, que era una ex bruja, y ese era un profeta terrible. Le digo, si no hay profeta en Jaina, aquí muchos no creen en los profetas ni en los evangelistas, pero si hay profetas, me levantó, yo hasta asustado, pero la creí, la recibí esa palabra. Pues en el 2000, mi primer viaje misionero a Venezuela, Sudamérica, luego comienzo allá a Centroamérica, luego Dios me saca en el 94 a Estados Unidos, Puerto Rico, y por la misericordia de Dios andamos el continente americano entero como evangelista. Y hoy, donde hemos ido como evangelista, luego Dios me llama a pastorear. No quería tampoco, porque uno cuando es evangelista quiere estar en un ministerio, pero la persona que es polifacética y es sérvido, no sabe a dónde va a llegar de parte de él. No sabe a dónde Dios lo puede llevar. Pastor, sabemos que cuando leemos la Biblia, podemos notar que hubieron hombres y mujeres de Dios que cuando Dios lo llamó, tuvieron alguna experiencia. No sé si, porque hay jóvenes detrás de cámara que se están preguntando, ¿cómo será mi llamado? Entonces, yo sé que usted es un líder, un pastor, un hombre tremendo en Dios, y yo me pregunto, ¿usted habrá recibido alguna experiencia? ¿Dios le habrá mostrado sobre su llamado? Tal vez en sueño, en visión, cuéntenos algo sobre su experiencia personal con Dios. Muchas personas dicen que si Dios no te llamó, ten cuidado porque Él no te respalda. Háblenos de ese llamado, esa experiencia personal que usted tuvo con Dios. Bueno, es verdad, mucha gente tiene razón en parte, en parte no, porque hay tres tipos de llamados. Uno lo llama el hombre, lo pone el hombre, sea el concilio, otros se ponen ellos mismos, pero uno lo llama Dios, como llamó a David, que lo unió. La unción es la marca que testifica de que tú eres llamado de Dios. Cuando al profeta se le derramaba el aceite, o el profeta derramaba el aceite sobre el rey, o cualquier persona para ungirse, era testificando que yo estaba con él. Mi llamado es sobrenatural. Mi llamado, a los tres meses, yo en una vigilia en mi iglesia, tenía una prueba muy grande, muy terrible, y no quería ir a la vigilia. Siempre mi ministerio ha sido de jóvenes, siempre ha estado de jóvenes, niños, crecen, se hacen pastores, evangelistas. Antes de yo ser pastor, y fungir ahora como el apóstol Pablo, que nuestro ministerio ha crecido en diferentes lugares. Hoy donde fuimos como evangelistas tenemos iglesia plantada. Levantamos en el 2010 una iglesia en Dallas, Texas, la cual esa iglesia sigue fluyendo. Levantamos iglesias, tenemos iglesia en Argentina, tenemos un pastor en Argentina, tenemos iglesia también en el norte de nuestro país, en Jimabajo. Tengo un pastor joven que hace nueve años lo instalé también. Tenemos también Infantino de Cotuí, otra obra. Y sucesivamente tenemos hombres y mujeres también que nuestro ministerio da cobertura en otras naciones que nos han solicitado. Pero mi experiencia fue a los tres meses en mi iglesia, cuando yo tenía esa gran lucha, porque siempre cuando usted tiene una gran batalla, viene una gran victoria. Tremenda. Y yo recuerdo que esa noche unos jóvenes que estaban conmigo me dieron, me dijo uno, no se duerma, que a las dos de la mañana Dios nos va a visitar. Santo. Y él comenzó a decir, los ángeles están aquí, los ángeles están aquí. Yo estaba tan turbado que yo no podía sentir a ni ángeles ni a nadie. Ni yo mismo me sentía. Tremendo. Y Dios me enseñó que es que en la turbación, Dios, no podemos sentir a Dios. Tremendo. Ni Dios puede hablarnos porque no lo vamos a entender, porque estamos bloqueados, turbados. Entonces, recuerdo yo que yo comencé a alabar, alabar como el salmista decía. Alma mía, alabas Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya él, cuando el salmista dice esto, porque no tiene fuerza. Humanamente, que nos llega a nosotros ese momento que no podemos alabar. Hay momentos que no podemos ministrar, como Elía cuando se encontró bajo el enebro, tres días camino en el desierto, que tuvo yo que mandar el ángel para beber. Hay momentos que no llegan. Por más unción que usted tenga, más llamado hay momentos que a usted se le van las fuerzas. Ese día me sentía yo así, pero a las dos de la mañana seguía aclamando, repitiendo la palabra que él decía. La alabanza que él daba porque yo no podía coordinar una alabanza. Pero recuerdo que en esos tres, a las dos de la mañana, ya marcando, yo comienzo a alabar a Dios, siento que soy libre, siento que estoy fluyendo, que ya la alabanza está saliendo de mis labios. Yo comienzo a decir sí con él. Los ángeles están aquí, como dice mi hermano. Aquí están los ángeles. Yo lo creo, lo puedo sentir. Pues yo con los ojos cerrados comencé a ver los ángeles. Un ángel descendió por donde usaban antes en las iglesias, damas, caballeros, que hacían, la dividían. Y por donde decía dama, me recuerdo como ahora, entró un ángel y con un jarrón de cristal, como este reloj, en las manos. Y cuando entró, yo le dije, hay un ángel. Entonces él se asustó porque él me vio turbado. Él dijo, este hombre lo que tiene es que está loco porque vino a la iglesia turbado. Yo estoy diciendo que hay ángeles. Ahora él dice que hay un ángel aquí. Yo con los ojos cerrados digo, está aquí, lo estoy mirando. Y viene para arriba de mí con un cinto dorado, ceñido de sus lomos, el jarrón sobre mí. Y le digo, y trae un jarro en las manos, trae un jarrón. El hermano se queda mirando y se queda mirando. Y en esos tiempos no podía ser bulla uno en la vigilia, porque la iglesia yo pertenecía, mi pastor era Alejandro Santo y era un hombre muy estricto, que no le gustaba que trayéramos problemas con el barrio. Y era un hombre ordenado en cuanto a eso. Y nosotros sabíamos que ya no tenía una disciplina el otro día con esa bulla. Cuando ese ángel agarró con ese jarrón y venía para arriba de mí, y viene para arriba de mí, yo nunca abrí los ojos. Cuando me echó aceite, yo pensaba que era agua, me ungió. Mi espíritu salió de mi cuerpo y tocó con el plato de la iglesia y volvió y entró. Cuando entró, jamás hablé español. Todo tipo de lengua, comenzó Dios a darme género de lengua, me ungió. Desde ese momento comencé yo a recibir una fortaleza. Una fortaleza en mi espíritu, comencé a tener sabiduría en la palabra. Y ahí comenzó mi ministerio a desarrollarse con poder. Cuando iba a la campaña, se convertían 40, 50, 100 almas. Las iglesias que están fundadas aquí en Jaina, casi todas, desde 30 años hacia abajo, todas tienen hijos de nuestro ministerio y hemos cooperado como la iglesia de Asamblea de Dios, iglesia de Dios. Todas las iglesias que tienen 30 años hacia abajo, nuestro ministerio ha bendecido esos ministerios por la misericordia de Dios. Y con esto, Edison, te digo que yo recuerdo que hace como 5 o 7 años hubo un congreso en Costa Rica donde el apóstol Ronnie Chávez invitó a 200 hombres del mundo para que fueran a ese congreso solamente tres días encerrados adorando, para que el espíritu solo diera la alabanza y diera la prédica. Y yo le dije al coordinador mío en Estados Unidos, yo quiero ir a ese congreso, quiero ir, estar donde tanto es el hombre de Dios. Y él me dijo que hay un formulario, pero la primera pregunta que califica es tu llamado, lo que tú me estás preguntando, ¿cómo fue tu llamado? O sea, que tenían que ser hombres con llamados sobrenaturales. Yo dije, bueno, y yo testifiqué esto mismo y él lo escribió en el correo electrónico. Inmediatamente, él escribió esto, fui aceptado para estar en el congreso en Costa Rica, recuerdo que fui a Costa Rica y prediqué en varias iglesias, pero estuve tres días trancando y viendo cómo Dios usaba a hombres de Dios, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay apóstol, que hay maestro, que hay pastores y hombres de Dios que no se han enganchado. Cuando yo llegué a Costa Rica, yo quería ver a ese hombre porque él solo entrevistaba a ciertas personas. Y el coordinador mío de Estados Unidos, me recuerdo que era un norteamericano, me dice a mí, no, no, él no nos va a atender a nosotros, hay muchos pastores famosos y tal vez no están reconocidos como evangelistas, tal vez no tienen trayectoria, tal vez por eso no nos va a aceptar. Y bueno, si él me invitó y Dios me trajo, con mi llamado sobrenatural, y yo recuerdo que estaba con un profeta y otros pastores, y yo me fui a acercar a él y me dijo, Daniel Fermín de República Dominicana, mañana tienes 10 minutos conmigo en mi canal, solo tú, ningún pastor más. Que recibo en oficina. La gloria es la de Dios. ¡Aleluya! O sea, he tenido mucha experiencia, hemos estado con Marcos Ruiz, hemos estado con José Hernán Romero, hemos estado en la iglesia Leicu, de ahí tengo dos, tenía dos personas que coordinaban mi ministerio. Dios nos ha llevado, hemos ido a aldeas, a lugares como Guatemala, donde hemos pasado trabajo, hemos andado en burro, pero también hemos visto la gloria de Dios, como montando de un avión a otro, la gloria del Señor. O sea, que Dios honra lo que le honra. ¡Tremendo! Ministro, yo me gozo al escucharle a usted hablando, porque créame que esto a nosotros los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, hombres y mujeres que están escuchando su experiencia, recibimos fortaleza. Háblenos, pastor. Usted que bien dijo que hubo un país que pasó trabajo, háblenos porque cada ministerio en algún momento tiene su alta, tiene su baja. ¿Cómo fue ese momento, esa experiencia, donde usted puede decir que se vio prácticamente bien difícil, que pensó tal vez que la finanza lo iba a matar, no sé, que se vio de cacaragua, en cierto sentido. Háblenos un poquito sobre ese proceso ministerial que le pudo haber llegado en ese momento y de cómo Dios se glorificó. Bueno, en el 2013 comienzo un proceso de ministerio, en el 2010 fundamos la iglesia en Dallas, preparamos líderes y ahí comenzamos a levantar iglesia. Dios me había profetizado que me iba a dar una iglesia poderosa, un crecimiento, y yo no me lo creía, que me iba a pasar de evangelista a pastor, y de ahí iba a ser como el apóstol Pablo, me iba a comenzar a llevar donde prediqué, a fundar iglesia. Las iglesias quedaban fundadas y yo no me daba cuenta, yo iba como evangelista y lo que Dios promete lo cumple. Pero ya después que yo le profetizo a la iglesia de Dallas, comenzamos a crecer, ellos me decían, ¿cómo usted va a venir a bautizar gente, a cazar? Nosotros incorporamos en Dallas, nuestro ministerio está incorporado en Estados Unidos, en Austin, donde todas las compañías y ministerios del mundo están incorporadas, incorporamos ahí, buscamos un contador, un abogado, y luego ahí tuve una facultad como obispo para poder cazar a las personas, yo duré dos años cazando, bautizando personas para poder fundar la iglesia, y yo recuerdo que ya cuando la iglesia está creciendo, en finanzas, en números, la iglesia se me divide, una división porque tengo miembros, tengo un pastor que es de El Salvador, pero ahí hay hondureños, guatemaltecos, americanos, de diferentes países, Centroamérica y Sudamérica, y hay gente que viene en sufrido de esos países, en Estados Unidos se da mucha división, más que aquí en la República Dominicana, y cuando se me divide la iglesia, yo dije, señor, yo era evangelista, yo te dije que no me metiera aquí a hacer este papel, ni de pastor, ni de pastor de pastores, ni como el apóstol Pablo, ahora, ¿cómo esta iglesia se va otra vez a construir? Como yo tengo la unción de evangelista, pero, y ahora de pastor, que tú me estás, pero yo no soy como el apóstol Pablo, para poder edificar, después que se destruye una iglesia, y se divide, bueno, pues me tranquilo ya con Dios, recuerdo que un mexicano, castólico, de la iglesia tradicional, llegaron, y Dios me dijo, hoy, ese niño que trajeron paralítico, yo lo voy a parar, y ahí, todo lo que están, dividiendo la iglesia, van a ver el poder de Dios, y recuerdo que, cuando comenzamos a orar, yo le puse la mano al niño, el niño estaba encorvado, con una máquina, donde se encorvaban, en Estados Unidos, porque él, la enfermedad tan grande era que tenía, problemas del corazón, muchos problemas, y cuando yo puse la mano, yo veo que el niño va creciendo, yo voy orando, va creciendo, y sale huyendo, y en inglés dice, se me metió el espíritu, y el papá lo quiere agarrar, y el tío dice, no me agarre, que se me metió el espíritu santo, y comenzó a caminar, se metió una nube, como cuando Dios me bautizó, que comenzó a caer, una señal que yo tengo, hay momentos, que Dios me usa así, que cambia atmósfera, y comenzó a caer nieve, y no así, y eran tiempos de verano, en la iglesia, hacía calor, y comenzó a caer nieve, dentro de la iglesia, entonces, los hombres que dividieron la iglesia, y las personas, comenzaron a temblar, estaban debajo de la mesa, y debajo de la silla, y yo cuando abrí los ojos, el niño estaba danzando, y hablando en inglés, que se le metió el espíritu, eso, trajo un avivamiento, que la iglesia mejor creció más, porque vinieron todos los católicos, y se recibieron a Cristo, sabe que esa gente, sudamericana, centroamericana, y la iglesia tradicional, si se convierte uno, se van todos, entonces, ahí es cuando me llega el problema, que, también, eh, pongo un pastor, lo cambio, y pongo una pastora, ahí, comienza otro conflicto más, tengo que tomar un avión, huyendo, y volver a ir allá, cuando vuelvo, normalizo todo, pero cuando llego aquí, el señor me dice, eh, va, el enemigo está atacado mucho, y va, te va a llegar un proceso fuerte en tu vida, la iglesia se me quedó, con unos cuantos miembros, comenzó a descender, comenzó, comenzaron a irse mucha gente a la pastora, que yo puse, luego, el señor, yo estoy en un apartamento en Arroyo Hondo, eso fue en el 2013, el señor me dice, te quiero en Jaina, en la, Juan Isidro Pérez, los niños se están prostituyendo, y la niña, quiero que comience a trabajar con niños, yo, le hablo a mi esposa, le digo a mis hijos, me dicen, no, no vamos a ir para Jaina, donde hemos pasado tanto trabajo, donde a usted no se le ha reconocido su ministerio, y su trayectoria, pero no importa, lo importante es que Dios reconoce lo mío, y no diga que no va para Jaina, porque cuando tú dices que no va para una parte, entonces que va, y todo lo que me está viniendo a mí, lo que me está aconteciendo, es que Dios me quiere otra vez, tres años de refrigerio, yo voy a entregarle este apartamento, con lujo, con todo lo que tenemos, hay dinero para pagar, pero el señor me dice que descienda para Jaina, recuerdo que mi familia no quería venir, ninguno, yo agarré la guagua, la jipeta, la monté, y le dije una señal, señor, si no me para nadie, ahí hay que salir con camiones cerrados, en Ciudad Real 2, ahí no se puede entrar con camioneta, ni nada, yo con mi jipeta, la llené de tránsito, y comenzó a salir, nadie me paró, ni me metió a preso, en una jipeta nueva, de lujo, bueno, entonces, llegué a Jaina, el que llegué fue palo y funda, golpe y golpe, golpe y golpe, llegué a mansito, humilde, sencillo, otros me dijeron, vino avergonzado, otros se burlaron de mí, un evangelista llegó a mi casa, y me dijo, un apóstol descender de donde usted está, yo lo vi a Rollo London, en el apartamento, viajando para estar parte, ahora hay que bregar con niños, en la Juicidro Pérez, y yo le digo algo, un obispo de la iglesia de Dios, yo tocó en Estados Unidos, en New Jersey, y me compró silla aquí, y me dijo, yo soy de la iglesia de Dios, y Dios me dijo a mí, que le compara a usted silla, y que le alquilara esto, y yo soy un obispo, que pertenece a la iglesia de Dios, soy libre asociado, y tengo mi ministerio, de viajar al mundo, y Dios me mandó donde usted, usted es Daniel Fermín, si usted quiere, le voy a dar un mes, no se meta ahí, para que usted vea lo que Dios le va a hacer, porque Dios me habló, bueno, pues yo no quise aceptar, pues como a la semana, tuve que recibir, comenzar a bregar con los niños, y hoy, a los dos años, dejó de pagarme el local, y luego Dios me habla, y me dice, tu casa, y bueno, tengo ahora la iglesia en mi casa, tranquilo, creyéndole a Dios, como ustedes decían ahorita, yo no me llevo de lo que, como decía el mensaje ahorita, volvemos y lo repetimos, muy terrible lo que ustedes estaban hablando, quienes dicen la gente que yo soy, dijo eso, y a sus discípulos, bueno, dice que tú eres Juan Albertito, dice que tú eres Elías, sí, pero ustedes, quienes dicen que soy yo, y Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, lo importante es, cuando viene la revelación del cielo, lo que Dios dice de ti, lo que ustedes decían, y cuando alguien te da la visión, ¿quién tú eres? Yo descendí aquí a Jaina, estoy aquí, estamos creciendo, llegué, como cuando tú llegas del éxodo, que llegas de Egipto, hacia la tierra prometida, caminando por el desierto, y llegué, me humillé, aquí estoy, he pasado mi proceso, como pastor, y como pastor de pastores, pero he visto el crecimiento, hermano de Dios, la iglesia está creciendo, mi ministerio está creciendo, en diferentes lugares, estamos hacia adelante, el evangelista me dijo, que estás aquí, ahora el evangelista que me dijo así, ha reconocido, que no todo el mundo, hace la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios, no es la voluntad mía, ni la tuya, lo que Dios quiere, que tú te comas, no es lo que te gusta a ti, lo que Dios quiere de ti, no es lo que no te duele, lo que te duele, lo que te causa dolor, cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo tráeme a Isaac, no le dijo que le traiga a Imael, le trajo lo que le dolía, entonces nosotros, por eso yo no creo, en todo el mundo que dice, que hace la voluntad de Dios, no importa que sea profeta, evangelista, maestro, pastor, apóstol, yo te quiero ver en el campo, yo te quiero ver en el proceso, yo te quiero ver barriendo, yo te quiero ver a ti, sirviendo, si verdaderamente tú eres lo que tú dices, yo te quiero ver en el proceso, que tú estás tú, alabando a Dios, diciendo como dijo, yo va a Dios, yo va a Quito, yo sea el nombre de Dios bendito, yo quiero verte, cuando yo di la primera actividad, que en Jaina, que ningún evangelista había, solo confesor, y decime el diablo a mí, si sigue predicando la palabra en Jaina, y predica en la cancha, te voy a matar un hijo, y te lo voy a volar a los sesos, y a los 13 días, yo decirle a Juana Santa, yo confesorle eso, y muchos pastores querían soltarme, en medio de eso, donde hoy en la iglesia de Dios, el fracatalero más grande, está en la iglesia de Dios central, es que fue una de las primeras almas, los delincuentes que pasaron, las almas que fueron salvos y sanas, y yo perdí a los 13 días un hijo, se lo dije a mi esposa, le dije solo oren, para que mi esposa no se vuelva loca, pero yo no retrocedo, recuerdo que el hijo Inoa, el evangelista, que comenzó en los tiempos, con Ezequiel Molina, me felicitó, mientras otros decían, que era una maldición, ahí le mataron al hijo, el diablo, el evangelista, otros se burlaban, porque yo te voy a decir algo, cuando tú estás en proceso, es cuando tú conoces, que Dios está contigo, y que todo el mundo no está contigo, cuando tú amas a Dios, no todo el mundo te va a amar, cuando tú obedeces a Dios, no todo el mundo te va a obedecer, y cuando Dios está contigo, no todo el mundo va a estar contigo, eso es un misterio que hay, que todo el mundo no lo quiere recibir, porque estar ungido, cualquiera puede estar ungido, pero estar en la presencia de Dios, no está todo el mundo, ni mantener la presencia, porque la unción es una, la presencia es una, y la gloria es una, disculpame que no me tocaba predicar, pero te estoy diciendo esto, porque tenemos que enseñarle, a los evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, que la unción es una, y la unción cuando se es marcado, un hombre o una mujer con una unción, la unción trae presencia, la unción trae gloria, la unción trae milagros, señales, la unción trae humildad, la unción trae misericordia, y la unción trae amor, la unción es una marca, es una investidura, y a nosotros por los años, solo hablamos de la unción, quien tiene más unción, pero quien tiene más presencia, porque no se pelea, porque estar en la presencia, cuesta de vida o muerte, el sumo sacerdote, si no estaba bien delante de Dios, si había rincón, raíz de amalgura, odio, envidia, celo en su corazón, moría, ante la presencia, en esta alquita, que está aquí, el arca del pacto, cuando llegaba a esa presencia, inmediata de Dios, que era esa alquita del pacto, esa cajita de madera, si él no estaba bien, moría, pues mejor decir, que yo soy ungido, y tengo unción, que tengo presencia, y algo importante, que lo voy a dejar aquí, ya que hemos hablado, de nuestra vida, la unción, no salva, la presencia, si se salva, el que tiene la presencia, con la unción, tú te puedes perder, con la investidura, con el traje, de profeta, de sacerdote, de evangelista, de pastor, de apóstol, de lo que tú quieras, te puedes perder, lo que ustedes decían ahorita, Saúl, ahí tenemos el caso, Saúl tenía la, tenía unción, tenía presencia, y tenía gloria, unción, marca, lo unió Dios, lo quiere el pueblo, toma, recibe la unción, marcado como profeta, recibalo como rey, ahora presencia, yo estoy con él, ahora cuando Saúl, dejó de hacer lo que Dios, dijo que hiciera, entonces se apartó de él, su presencia, se quedó con la unción, y se quedó con la gloria, la gloria de hombre, Dios te puede dejarte la riqueza, dejarte el ministerio, pero tú ir al cielo, con odio, con David, con deseo de venganza, de matar a David, con no soltar el mando, el hombre de presencia, suelta la gloria, el hombre de presencia, suelta el manto, no lo dobla, porque queremos doblarlo, lo suelta, el hombre de presencia, sabe cuando le llega su tiempo, yo me he dado cuenta, que me llegó mi temporada de evangelista, y eso no se me va, yo estoy ungido como evangelista, cuando estoy afuera, y doy campaña a las iglesias, que yo le doy cobertura, yo me convierto en un profeta, y un evangelista, pero cuando estoy en la iglesia, soy un pastor, soy un maestro, enseño, suave, por eso Dios le dijo a Elía, y con esto termino, Elía, cuando tú me veas que yo pase, entonces tú sales, Elía, el terremoto, no salga, yo no voy a ir, porque a veces nosotros somos el terremoto, y queremos que Dios nada más se mueva en el terremoto, el viento recio, no, no, no salga, todavía yo no voy a ir, yo quiero enseñarte a ti Elía, que yo me muevo en el viento apacible también, hay momentos de viento apacible, donde tú te puedes mover, y la gloria está ahí, la misma gloria que está en el viento recio, en el terremoto está en el viento apacible, eso, eso, eso indica que Dios puede cruzarnos a cualquier nivel, no podemos menopreciar a nadie, ni confundirnos, por eso tenemos que ver lo interior, y no lo exterior, Dios nunca vio lo exterior de David, siempre vio el interior, su corazón, su devoción, su dedicación, su servicio a las ovejas, eso lo hizo que fuera del desierto de las ovejas, hacia el trono de Israel, y David nunca se olvidó, guardó su saquito de pastor, para recordarse, es otra cosa que tiene que tener el profeta, para tener presencia, recordarse de dónde salió, de dónde lo sacó Dios, que Dios lo sacó y trae las ovejas, para cuando tenga la gloria, sepa que la gloria de Dios no es de él, porque cuando nosotros creemos que la gloria de nosotros, nosotros no nos recordamos de dónde nosotros venimos, yo vengo de una peluquería, de recortar, de hacer truenos, rayos en la cabeza, peluquero profesional aquí en Haina, Mapolo y yo y los peces existíamos en ese tiempo, y Dios me sacó de ahí, y he pagado un precio, y digo como dice Pablo, llevo en mi cuerpo la marca de Cristo, pero Jehová Dios, Jehová Quito, sea su nombre bendito, y Él es que me direcciona, me dirige, y yo quiero hacer su voluntad, y no la mía, aunque mi vida esté en peligro. Tremendo, 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 verdaderamente, ministro, que ha sido de gran bendición, yo sé que hay mucho que podemos aprender, porque, fíjese que en estos cortos minutos, todo lo que hemos recibido, hemos escuchado poderosamente, testimonio de su vida, y también hasta nos ha predicado, y no llevamos ni una hora, ¿qué es esto? Verdaderamente que nos sentimos gozosos, pastor, y sabemos que este espacio, tenemos que volverlo a repetir, porque entendemos y conocemos que hay mucho material, mucho que darle a este pueblo, amén, y sé pastor que, fíjese como usted contaba ahorita, de cómo recibió ese ataque, yo, no sé, ni me quiero imaginar el dolor que usted sintió, cuando vio que su niño fue muerto de esa forma, asesinado, yo sé que fue un momento difícil, y como muchos se gozaron, sin embargo, Dios le fortaleció, usted nunca tiró la toalla, se mantuvo firme, y se ha mantenido en pie de guerra, perdón, ahí mismo le monté la oficina del MIPRA, ahí mismo donde él, la segunda planta, donde decían, ahí está, ahí se mató el hijo del evangelista, mira, ahí el diablo se lo mató, y un diácono de mi iglesia, dijo, entonces le dijo a otro trabajador, tú sabes donde está el evangelista que Dios usa mucho, con milagros, señales, pero dice, las almas se salvan, el hijo está ahora en la caldera número 7 del infierno, el primer diácono de mi iglesia, y yo le dije, no debía decirme eso, en medio de mi dolor, que todavía está en mi proceso, pero yo lo bendije a él, le dije, bendito sea, y ojalá que él nunca, pase lo que yo haya pasado, y ese, ese hombre no sabe nunca, que yo sé eso, y yo siempre, porque, porque bienaventurado es el hombre, a quien Dios corrige, dice, en God 5.17, le dijo a Jo, cuando Jo quiso justificarse con la naturaleza, le dijo Dios, Jo, es aquí bienaventurado, es el hombre, a quien Dios castiga o corrige, no menosprecie la corrección del todopoderoso, porque él es quien da la llaga, y él la vendará, él hiere y sus manos curan, y de seis tribulaciones, y en la séptima, número perfecto de Dios, plenitud, no te tocará el mal, santo Dios, y entonces ahí, Dios le entregó la oficina, exactamente, yo hice la oficina, el hermano Edison, y la sangre que fue derramada, los sesos de mi hijo, cayeron en esa pared, a los trece días, yo he tenido una gran victoria, porque a veces hablamos de la victoria de Gigi Ávila, de los procesos, de otro evangelista, pero aquí en Jaina, en República Dominicana, hay hombres que han sido procesados, y han sido marcados, y le han sido fiel a Dios hasta ahora, y te doy un consejo pastoral ahora, no solo hablo como evangelista, sino como pastor Edison, y te suelto que siga así, porque, y te profetizo como profeta, que vas a llegar grandemente, te digo aquí en este momento, que ya hay gente que Dios ha puesto en su corazón, transicionar a tu ministerio, vas a comenzar a viajar, Dios va a comenzar, yo sé que tú eres un hombre, que tal vez está en doble tiempo, no en tiempo completo, pero Dios va a comenzar a abrir puertas, ya te hablo como un apóstol, te doy una palabra apostólica, como Pablo le decía a Timoteo, veo que se te van a abrir grandes puertas, ya para tu ministerio, tu ministerio está fluyendo, no dejes de hacer esto, no dejes de invitar a nadie, no te limite, porque otras voces te digan a quién van a invitar, ora para que el espíritu te ponga, quién vas a traer aquí, que vas a edificar a muchas personas, y sabía que iba a llegar lejos de que tú dijiste que quería levantar al ministro evangelístico a los pastores, ya yo pertenciendo a la fraternidad, porque también soy parte de la fraternidad de pastores de Jaina, la gloria sea de Dios, soy como el vocero de ellos, fíjese, y yo te dije ese día junto a un confesor Valdé, el evangelista, que lo respeto mucho, que estuvo antes que yo, porque eso es lo que te vengo a recordar, siempre respeta los mantos, siempre respeta la unción del viejo profeta, me gustó algo, que tú fuiste donde nosotros, recuerda que te dije, Erickson, ve donde el profeta mayor, que es el confesor Valdé, y habla con él, aunque él no participe como evangelista, podemos ser consejero tuyo, podemos darte algo, porque es necesario que nosotros mengüemos, para que ustedes que vienen, crezcan, porque mi sueño y mi oración, hoy lo que ustedes son, fue parte de muchos, y de mis rodillas, de que el ministerio evangelístico, aquí hace 40 años no podía surgir, cuando dimos actividad, que yo, me dijo el hija, y no, rompiste una maldición de 40 años, Daniel Fermín, te felicito, y estoy contigo, no importa tu dolor, tu victoria es más grande que tu dolor, así que siga así Erickson, humilde, sencillo, recibiendo consejos de los ancianos, que eso es lo que dice la Biblia, y un anciano no es porque tenga edad, sino por la experiencia, la trayectoria ministerial que tenga, y la madurez, así que te felicito, y sé que va a llegar lejos, y los que están contigo, siempre, humilde, desaparécete como yo hago, como hacía Jesús, para que sea, como ustedes dijeron, el padre que hable de ti, verdaderamente hermano, estamos gozosos, por este hermoso tiempo que vivimos, escuchando este testimonio, estas palabras del apóstol, Daniel Fermín, Aleluya, te invitamos, a que nos comentes, si lo que Dios te ha hablado, como Dios te ha bendecido, déjanos tu comentario, tu punto de vista, como Dios trató contigo, en este, en este mensaje, en esta entrevista, que estuvimos hoy, con el apóstol Daniel Fermín, Aleluya, estamos gozosos contigo, porque estuviste aquí con nosotros, y te invitamos, que si no te has suscrito, que te suscribas, active la campanita de notificaciones, y sigas con nosotros trabajando, porque este canal, es tuyo, y es para tu bendición, sin más preámbulo, nos despedimos, tu hermano, Harrison Cabrera, estuvo contigo, y el pastor, Daniel Fermín, que Dios te bendiga, y nos vemos, en una próxima, bye bye. Sous-titrage ST' 501